Málaga Málaga Ay, ay, mamá Que noche aquella Que el falso me decía Niña mía, por lo bello Tú has de ser la estrella mía Ay, mamá Que noche aquella Que el falso me decía Niña mía, por lo bello Tú has de ser la estrella mía Ay, mamita Que nada Me ha causado Un español Que al llevarse mi esperanza Me dejó sin luz Mi sol Mi madre mucho Por compasión Yo estoy, mamita Yo tengo amor Por Dios, mamita Maldas por él Que si no vuelve Me moriré Maldas por él Maldas por él Que si no vuelve Que si no vuelve Me moriré Me moriré Me moriré Me moriré Me moriré Me moriré